Bien hermanos, bienvenidos a otra entrega de Otro 7 Y el día de hoy es un poco diferente, verán Después de haber explorado más de no sé cuántos personajes en el canal Ni siquiera solamente en esta línea de videos Me di cuenta de una pequeña cosa Se dan cuenta que más veces que otra han sido personajes humanoides Humanos, guerreros, espadachines, arqueros, personas con dedos, pulgares, pies, cabeza, todo ese jazz Y no nada más eso, también tenemos personajes antropomórficos Que también comparten las mismas características E inclusive, inclusive, dentro de los dos Season Pass para la fecha de la grabación Sigue repitiéndose esto La única excepción que tenemos es Piraña Plant Gracias Piraña Plant por estar ahí representando a los personajes no humanoides Así que el día de hoy hermanos vamos a buscar otros 7 personajes no humanoides ¿Y saben a lo que me refiero? Bueno, sí, pueden tener algún tipo de característica Pero no pueden compartir todas Pueden ser tener dos brazos, tener dos piernas, tener la cabeza, tener un torso Y sí, esto deja fuera también aquellos personajes que aun cuando no son humanos Comparten las mismas características Banjo-Kazooie es humanoide Entonces hermanos, toma palomitas Y empecemos buscando estos personajes que, bueno, no son humanoides Empecemos por la más obvia opción O una de las más obvias opciones si hablamos en este sentido Amaterasu, la diosa madre El lobo o perro, no sé qué sea El protagonista de la franquicia Okami Okami es querido por muchos hermanos E inclusive ha platicado de ella en el canal previamente Ha aparecido en juegos de peleas como Marvel vs Capcom Así que sabemos que se puede traducir fácilmente a un juego de este género Sí, Amaterasu no tendrá muchos títulos bajo su cinturón Pero cada uno de ellos es querido con todo el corazón Y quién sabe Tal les aproxima una siguiente entrega de esta franquicia Y sea el buen momento para ponerlo como luchador Bien hermanos Mientras estábamos haciendo esta plática durante un evento de Twitch Mientras estábamos streameando Pero alguien comentó ¿Y por qué no Rocket League? O los carritos de Rocket League ¿Y saben qué? Tiene un punto a su favor Rocket League se hizo un semi-eSport Bueno, se hizo un eSport Es un juego que completamente rompe muchos paradigmas Y todavía sigue siendo igual de divertido que en su momento Entonces sí, el carrito de Rocket League suena tan bizarro hermanos Que suena tan genial Tiene un pequeño carrito rompería inclusive paradigmas Porque no tenemos otro carrito Así que sí Si llegara a entrar Sería increíble Y fuera algo tan bizarro Que pudiera funcionar Ahora que Hablando de los títulos que se aproximan Para Nintendo Switch como tal Hay uno que realmente Bueno Llama mucho la atención Y ese es Monster Hunter He hablado de Hunter del Cazador como tal Pero qué pasaría si entra un monstruo como tal Como luchador Tal vez Magna Mello El monstruo estrella O el monstruo bandera de la última entrega Monster Hunter Rise Ok Es bastante grande Pero recordemos que tenemos a King K. Rool Tenemos a Bowser Y tenemos a Ridley Así que estaría entre las mismas ramas de eso Tal vez una versión super mega pesada y grande De lo que hace Dog Hunt No, tal vez no Pero el caso es que Magna Mello hermanos Sería increíble de ver como luchador Y tener una pelea Magna Mello contra Rathalos Bueno Es algo hecho de sueños Pero Vámonos con algo más extremo Les parece algo exagerado Tal vez uno de los pocos personajes Que pudieran ser la segunda A lo que es Greña Plants The Peace Shooter O la Peace Shooter De Plantas contra Zombies Es curioso más Un saludo a todos ustedes Que han comentado Sobre la posibilidad De que entre Plantas vs Zombies A Smash Bros Suena un poco bizarro Pero al mismo tiempo Plantas vs Zombies Sigue siendo un icono Muchas personas Siguen amando el juego Aún pasando el tiempo Prefieren jugar Este título Antes que Títulos triple A Entonces Si Peace Shooter Ya se Suena extraño Pero Sería extraño De ver Y al mismo tiempo Atrayente Ahora que Si quisiéramos algo Más cercado A lo que hizo Piraña Plant Bueno Tenemos a la Piraña del mismo Plant vs Zombies Quien sabe Tal vez una combinación De todas las plantas En un solo moveset Y hablando de títulos Que fueron exitosos En móvil Que pasaría con Red O el pajarito Perdón O el pájaro De Angry Birds Ahora Existen mil maneras De ver Cómo pudiera funcionar Un moveset Para este personaje Tal vez están Los pajaritos Todos así como bolas Y de pronto Cuando es una habilidad Sale el resortero Y el resortero Sale disparado Del pájaro Sería interesante De ver honestamente Y recordemos Que Angry Birds Por más que nos burlemos Hermanos Durante un tiempo Fue una franquicia Exageradamente fuerte Que tuvo todo tipo De productos No solamente Sus juegos Durante un tiempo Cualquier cosa relacionada Con Angry Birds Era un éxito Pero creo que Uno de los personajes No humanoides Que muchos Pudiéramos estar de acuerdo Debería de entrar Como luchador Es Spyro Spyro Entre las mismas ramas Que Crash Bandicoot Dentro de esta situación De que Eso fue un personaje Icónico de su generación Mucha gente Lo ama todavía Y aun cuando Tiene sus tropiezos Durante tantos años Realmente Spyro Sigue siendo Bastante Importante No solo eso Recordemos que Su último lanzamiento De las Remakes De sus primeros Tres títulos Rayner Trilogy Tuvo bastante éxito Y es un buen ejemplo De como hacer un remake Entonces tal vez Tenga algo de importancia Que entre Spyro Como luchador En Smash Brothers Y tenemos esta lista Hermanos Como un extra O mejor dicho Como una Mayor dificultad Hemos platicado De muchos monstruos Hemos platicado De muchos seres Hemos platicado De muchos humanos Hemos platicado De todo tipo de seres En el canal Pero saben Que hay un personaje Que va más allá Del reto Más allá del reto Que sería tan interesante Saber como lo traducirían Un personaje Que ni siquiera No es No solamente Es no humanoide Sino que ni siquiera Es Bueno De la tierra ¿A qué me refiero? Echo El delfín Así es Echo El delfín Hermanos A mí lo recuerda Este extraño Icono Durante muchos años Bueno Pasó desapercibido ¿No? Ya no hay ningún título Sobre él Y mucha gente Quiere ver Cómo regresaría De una u otra manera Entonces Echo Solamente aquí les dejo La pregunta Ni siquiera voy a entrar A talleres Ni siquiera voy a entrar A la situación De cómo Les dejo la pregunta ¿Cómo creen ustedes? ¿Qué pudiera ser Su moveset Con Echo El delfín? Solamente de pensar O sea algo bizarro ¿Verdad? Bien hermanos Muchas gracias Por estar aquí Estos fueron Otros 7 No humanoides Para Smash Brothers Y último Sin más que decir Deja en los comentarios Suscríbete Y cualquier ayuda Es bien agradecida Nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!